De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Aquí estamos ya casi casi no va a falta todavía ¿No es cierto? Pero hemos estado yéndonos Hemos estado ayudándonos Hemos estado por ahí en esas ayudas fraternas En esas correcciones que nos van a ayudar Eso es lo lindo que el Señor así nos quiere Quiere ahí que vayamos empezando poquito a poco Que no nos desanimemos Así que hoy día ¿Y cómo no nos vamos a desanimar? Si aquí tenemos la palabra preciosa del Señor Aquí tenemos esa palabra que nos va ayudando Y estábamos viendo ya los finales de Galatas 6.1 Invitación a la ayuda mutua El Señor no nos quiere solo Él viene a una familia No quiere que estemos aislados Ya De dos en dos nos mandó Él eligió a una familia cuando iba a compartir Que dijo a Pedro Santiago y Juan Acompáñenme Ya No aquí yo me la puedo solo Como el egoísmo nos mandó hoy día Y mira A continuación De la ayuda De la corrección con humildad Que veíamos ayer Él sigue diciéndonos Y no te descuides tú mismo Que también tú puedes ser puesto a prueba Ayúdense mutuamente a llevar las cargas Y así cumplirán la ley de Cristo Palabra del Señor Ayúdense mutuamente Y cuídate tú también Que no vayas a caer Nos dice Porque nosotros somos muy Ay, ahí le decimos al otro Acá los ayudamos Y nos vamos descuidando Porque no, nosotros no nos preocupamos Porque sabemos tanto Y ahí el orgullo Y la soberbia Que Satanás nos pesca y nos destruye Entonces tenemos que estar atentos Por eso veíamos el otro día ¿Se acuerdan? Cuando vamos a juzgar al otro Veamos pues Veamos Si el juzgar al otro Lo que estamos haciendo también nosotros Juzguémonos a nosotros Mirémonos a nosotros mismos Antes de los demás Vamos a esa ayuda Fraterna con humildad Que sea en ayuda mutua ¿Qué significa mutua? Que tú vas a ayudar al otro Pero también Hermano, hermano querido Dejemos que el otro nos ayude No seamos soberbios No seamos orgullosos Necesitamos ayuda Y el mundo me ha hecho poner una careta De no porque van a creer que soy débil No, yo no Por ahí me dio mucha pena una vez Una persona que se quebró En un momento dado Frente a una situación realmente emotiva Y después dijo Bueno, bueno, bueno Yo no soy así Yo soy dura Yo soy mala Ya Yo no soy débil No crean que soy débil O sea Te fijas en ese mundo en que ella vivía Si era débil Moría No, hermano, hermano querido Ayudémonos Y lo más difícil es aceptar la ayuda Así que pidámosle al Señor hoy día Señor, ayúdame a ser humilde Ayúdame a aceptar mis errores Y gracias por esas personas que tú mandas A ayudarme a demostrar que voy por un camino que no corresponde Dame salud, Señor Saca mi egoísmo y mi soberbia Difícil, Señor Pero yo confío en que tú me vas a ayudar Yo siento voz en mi alma Yo siento voz en mi alma Otro mensaje me libero Otro mensaje me libero Yo siento voz en mi alma Yo siento voz en mi alma Otro mensaje me libero Otro mensaje me libero Lléname, 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 lléname con tu poder Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por allá y te quiere bendecir Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por allá y te quiere bautizar Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es El Espíritu de Dios se deja sentir en ti El Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa quemando todo tu ser Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa quemando todo tu ser Siéntelo, siéntelo Siéntelo como llama, siéntelo, siéntelo quemando todo tu ser Tu lo sientes, yo lo siento Que el Espíritu de Dios se mueve Tu lo sientes, yo lo siento Quemando todo tu ser Yo le pido a Dios Yo le pido a Él Lléneme un poquito de fortaleza para vencer Yo le pido a Dios Yo le pido a Él Lléneme un poquito de fortaleza para vencer Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa quemando todo tu ser Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa quemando todo tu ser Siéntelo, siéntelo Siéntelo como llena, siéntelo, siéntelo Que tanto yo no lo sé Tú lo sientes, yo lo siento Que no es cierto de tu ser fuerte Tú lo sientes, yo lo siento Que tanto yo no lo sé Yo le pido a Dios, yo le pido a Él Que me dé un poquito de fortaleza para vencer Yo le pido a Dios, yo le pido a Él Que me dé un poquito de fortaleza para vencer Alabada a Dios, alabada a Dios, alabada a Dios